En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra fuente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos en el nombre del Señor estas jornadas de reflexión en torno a la obediencia. Me llamó siempre la atención en mi formación inicial en el noviciado, cuando estudiábamos las constituciones de nosotros los frailes predicadores. Me llamaba la atención que se hablara del bien de la obediencia. El bien de la obediencia. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el bien de la obediencia? ¿Cuál es ese tesoro escondido quizás? Y realmente la respuesta ha llegado poco a poco. Buena parte de lo que deseo compartirles en estas jornadas es el fruto de ese camino, que entonces ya lleva décadas conmigo. Hice mi noviciado en el año 1985. O sea que mi reflexión y aprecio a la obediencia tiene por lo menos ese tiempo. Vamos a tener un total de 10 sesiones. Es un trabajo intenso, porque tanto el tiempo de ustedes como el tiempo de este servidor es muy valioso y tenemos que aprovechar al máximo. Tenemos hoy cuatro sesiones, mañana con el favor de Dios, otras cuatro y después pasado mañana dos. Ese es el planteamiento. Las primeras cuatro sesiones, las de hoy, las vamos a llamar fundamentación. Las siguientes, es decir, las sesiones de mañana, las llamamos análisis. Y las dos últimas las llamamos conclusiones. Fundamentación, análisis y conclusiones. Cuatro, cuatro y dos. La fundamentación, que es lo propio de hoy, como ya se dijo, tiene cuatro sesiones que van de la siguiente manera. La primera, después de una breve introducción que tendremos. La primera, sobre el Antiguo Testamento. La segunda, sobre el Nuevo Testamento. La tercera, a partir de la historia, particularmente la historia de nuestra orden dominicana. Y la cuarta, lo que podríamos llamar una elaboración teológica. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Historia, Teología. Ese es el esquema para el día de hoy en la fundamentación. Veamos una breve introducción, que yo creo que sirve no solamente para el día de hoy, sino para el conjunto de estas jornadas. Mi pregunta inicial era y es, ¿cuál es el bien de la obediencia? Y en realidad la respuesta no es un secreto, ni es algo muy complicado. El bien de la obediencia, es unir nuestra voluntad a la de Dios. Ese es el bien de la obediencia. Y por consiguiente, la victoria de Dios, es victoria de aquel que obedece a Dios. Si la obediencia me conecta con Dios, si la obediencia me une a Dios, entonces, el bien de la obediencia, es que toda victoria de Dios acontece en mi vida. No es difícil, a menos que uno empiece a pensar, bueno, pero es que esa voluntad de Dios, ¿cómo la encuentro? Y es ahí donde entra la parte de análisis, la que vamos a ver, Dios mediante, el día de mañana. Es ahí donde nos enredamos. Es decir, el conflicto empieza, la problemática empieza, a raíz de dos puntos muy concretos. Las dos heridas, los dos problemas fundamentales de la obediencia son los siguientes, que los vamos a analizar con mayor detenimiento mañana. El primer punto, el primer conflicto básico de la obediencia, es cuando uno plantea, mi voluntad contra la voluntad de, por supuesto de otra persona. Pocos que tengan verdadera fe y que tengan sensatez van a decir, yo quiero oponerme a Dios. Uno no dice eso. Pero uno sí puede decir, yo no estoy de acuerdo con la manera como me trata la comunidad o con lo que me ha dicho el provincial o con lo que me ha dicho el maestro de la orden. Entonces, el conflicto de la obediencia surge de dos cosas. Y la primera es esta. La primera es, mi voluntad contra la voluntad de mi superior. Ese es el primer conflicto. Y el segundo conflicto es, que existe la idea de que obedecer es seguir queriendo lo que yo quiero, pero hacer lo que no quiero. Y es esa ruptura la que causa el mayor conflicto. Repito. ¿Dónde están los conflictos de la obediencia? Están en dos puntos. Primero, que yo siento mi voluntad contra la de mi superior. Es otro ser humano como yo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pretende imponerse? Mi voluntad es más inteligente. Yo me conozco mejor. Yo sé mejor qué es lo que me conviene. Entonces, mi voluntad contra la de mi superior. Ahí entra el conflicto. Que es un conflicto de todas las épocas. Y el segundo conflicto, o la segunda herida de la obediencia es, que muchos consideran que obedecer es, yo sigo creyendo lo que creía y yo sigo queriendo lo que quería, pero me toca hacer lo que me dicen. Ese seguir queriendo lo que quería, pero hacer lo que no quería, eso es lo que rompe por dentro el alma y eso es lo que causa la herida más profunda. Entonces, para ir cerrando esta introducción, primer punto, ¿cuál es el bien de la obediencia? Vamos a decirlo teóricamente, pero después descubriremos que no es solo teoría. Ahora, el bien de la obediencia es la unión de mi voluntad con la de Dios. Ese es el bien de la obediencia. Y, las heridas de la obediencia son dos. En el momento en el que yo planteo las cosas como un conflicto entre otra persona y yo, ¿por qué esa otra persona tiene que imponerse sobre mí? Esa es una. Y segundo, ¿cómo es eso? De que tengo que hacer lo que no quiero. Yo sigo queriendo lo que quería, pero me toca hacer lo que no quería. Y en la parte de las conclusiones, vamos a hablar sobre la increíble, no nos podemos imaginar, la increíble actualidad del voto de obediencia. La increíble actualidad que tiene. Porque efectivamente, como dicen las constituciones de los frailes, la unidad de la comunidad radica en la obediencia. Nada grande va a hacer la comunidad sin obediencia. Una comunidad donde la obediencia no es vivida, de una manera lúcida, amorosa, y en libertad, eso parece una contradicción, obediencia en libertad. Si no se vive la obediencia en libertad, el resultado es que la comunidad es incapaz de avanzar. Y las necesidades de la iglesia, y las necesidades mismas de la sociedad, requieren una comunidad que sea compacta. Nada, nada puede llevar a una acción unida de la comunidad, si no hay verdadera obediencia. La acción unificada proviene de la obediencia, así como el ser unificado proviene del amor. Esas van a ser las conclusiones. O sea que ya tienes un panorama de lo que vamos a examinar. El bien de la obediencia, unirse a la voluntad de Dios. Los conflictos de la obediencia son dos. La oposición de voluntades, y la oposición o división interior. Me toca hacer lo que no quiero. Y tercero, las conclusiones que van a girar en torno a la increíble actualidad del voto de obediencia, y cómo es una de las señales proféticas más útiles, más eficientes en la evangelización. Bueno, ahí terminamos esa introducción general. Vamos entonces con nuestra fundamentación, y según se explicó, lo primero en la fundamentación es la parte del Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que nos propone? Por supuesto, tenemos que ir a los textos mismos. Y no es difícil encontrar textos que hablen sobre la obediencia. Basta con abrir la Biblia. Desde la primera página, lo que aparece es obediencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, Sea a la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana, un día. No es necesario, considero yo, leer los demás textos de la creación, porque todos recordamos ese estribillo que se repite, y dijo Dios, y fue así. La palabra creadora es aquella palabra que de la nada saca el ser. Nos dirá después la carta a los hebreos, Él es el que llama a lo que no es, para que sea. Es el poder de la palabra de Dios. Todo el universo aparece como fruto, como resultado de esa palabra que se pronuncia. La palabra se pronuncia, y el acontecer, el hecho sucede. Esto llevaría a Santa Teresa de Jesús, a decir esta frase tan profunda, las palabras de Dios son obras. Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió, lo vamos a encontrar también en el Salmo 33 más adelante. Entonces, lo primero es eso, lo primero es la eficacia de la palabra de Dios. Observemos que el uso primero que tiene la palabra en nosotros, los seres humanos, es descriptivo. Utilizamos las palabras para describir, para hacer presente en la conciencia lo que ya existe. La palabra humana parte de la realidad para apropiarse de esa realidad mediante la inteligencia. Como nos enseña Santo Tomás de Aquino, la palabra es la expresión en nosotros los humanos, la palabra es la expresión externa de la idea. Pero la idea está primero en las cosas y después en nuestra mente. En cambio, según describe la Biblia, para el caso de la creación, la palabra está primero en la mente divina, y de ahí pasan las cosas. Obsérvese esta diferencia radical entre la palabra de Dios y la palabra humana. Repito, en el caso de la palabra humana, nuestra palabra atrapa, quiere atrapar, quiere tomar, quiere apropiarse aquello que existe. La palabra humana va de la cosa existente a la inteligencia, de la cosa a la mente. En cambio, la palabra creadora no parte de la cosa, parte de la mente divina. Por eso dice Santo Tomás en su obra sobre la verdad, de veritate, se llama ese opúsculo, de veritate, dice Santo Tomás que la idea tiene tres lugares, la mente divina, la realidad creada y la mente humana. Tres lugares tiene. El primer lugar es la mente divina, de ahí a la realidad creada, la cosa, y de ahí a la mente humana. La palabra de Dios en ese sentido es radicalmente distinta de la palabra humana porque supone el paso de la mente divina a la realidad creada como acabamos de escuchar en el Génesis. Vamos a otro texto. Ese primer texto es Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5 y puede ser bueno escribir esos textos aquí, tener esa colección aquí. Génesis 1, del 1 al 5. Aprovecho para escribir el siguiente texto que deseo compartirles que es precisamente el que había citado del Salmo. Es el Salmo 33 y vamos a tomar estos versículos que yo creo que son muy ilustrativos, del 6 al 12. Salmo 33 del 6 al 12. Los textos que estoy leyendo aquí están tomados de la traducción llamada la Biblia de las Américas. Tiene sus, como toda traducción tiene sus cosas buenas, otras menos buenas. Quizás cuando citemos los Salmos estamos más acostumbrados a la traducción de la liturgia de las horas, entonces algunos textos nos van a sonar diferentes. Pero, bueno, es interesante asomarse a distintas traducciones. De todos modos, como estamos dando la cita, igual puedes mirar el texto en otra traducción o incluso poner en práctica tu estudio del Hebreo e ir al texto mismo. Dice esta traducción Salmo 33 del 6 al 12. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Ya aquí aparece un elemento adicional. Observa la conjunción entre palabra y aliento, entre la palabra y el espíritu. Nos devolvemos a Génesis 1 y encontramos que efectivamente se da la misma unión entre palabra y espíritu. Dice, el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, dijo Dios, fíjate la concomitancia entre la acción del espíritu que se cierne sobre ese caos infinito y la acción iluminadora y creadora de la palabra. Palabra y espíritu. Esto es completamente fundamental porque si de Dios viene palabra y espíritu, yo no puedo obedecer recibiendo únicamente la palabra. Eso es fundamental. Acoger únicamente la palabra o pretender acoger la palabra sin acoger el espíritu, es decir, convertir el mandato simplemente en una instrucción como el que da instrucciones, como el que hace una receta, eso precisamente es lo que desvirtúa la obediencia. La obediencia no es posible si pretendo acoger la palabra sin el espíritu. No se puede obedecer la palabra si no se la recibe con el espíritu con el que fue enviada. Pero cuidado, tampoco se puede obedecer recibiendo supuestamente el espíritu e ignorando la palabra. Esa tentación también existe en nuestra época. Hace poco estaba en un retiro espiritual con un grupo de sacerdotes. Uno de ellos después de una de las charlas quedó bastante descontento con lo que había dicho este servidor, sobre todo porque yo no ahorré elogios para nuestro querido Papa Benedicto. Y entonces me dice este querido sacerdote, pero el Papa Benedicto traicionó el concilio. Benedicto es el gran traidor del concilio Vaticano II. Todo lo que el Vaticano II quería de apertura y de iglesia comunión, Benedicto lo cerró. Benedicto contradice el concilio. Una acusación bastante fuerte de este hermano sacerdote. Por aquello de la docencia uno está acostumbrado a que no necesariamente las personas van a coincidir con todo lo que uno diga. Entonces mi actitud fue muy sencilla. Yo le dije ¿quieres mostrarme cuáles son los textos del concilio Vaticano II a los que se ha opuesto el Papa Benedicto o que ha desarticulado o que ha contradicho o que ha asfixiado el Papa Benedicto? Para abreviar esta historia el querido sacerdote no pudo mostrar un solo texto. Entonces fíjate la acusación que hace. El Papa contradice el concilio. Le digo ¿cuáles textos del concilio? No puede sacar ni uno. Entonces me dice pero es que es el espíritu del concilio. Fíjate la idea que hay ahí es un espíritu sin palabra. Resulta que los textos del concilio Vaticano II como tantos otros textos porque no puede ser de otra manera de nuestra iglesia hablan muy claramente de una jerarquía lo vamos a ver en la elaboración sistemática la última de las reflexiones de hoy. Los textos del Vaticano II presentan como constitución esencial de la iglesia que es jerárquica. Eso está ahí clarísimamente dicho. Entonces ¿en qué textos te apoyas para pretender una iglesia sin jerarquía o una iglesia que decide o que toma su rumbo por un camino distinto? No hay textos pero el espíritu del concilio ese espíritu es un espíritu invisible como todos los espíritus pero es un poco más grave ese espíritu del concilio no sólo es invisible es inexistente que estoy destacando con esto que en los dos pasajes que hasta ahora llevamos se une la palabra y el espíritu si yo pretendo obedecer la palabra sin el espíritu caigo en la segunda que tenía la obediencia acuérdate que dijimos que había dos heridas esto lo vamos a profundizar mañana en el análisis de la obediencia donde toca comentar la problemática de la obediencia y dijimos que había dos heridas y la segunda de las heridas es cuando uno cree que basta con hacer hacer yo sigo queriendo otra cosa pero me toca esa ruptura interior que es una ruptura emocional que es una ruptura psicológica y que es una ruptura vocacional se produce porque la persona que dice eso está queriendo tomar la palabra sin el espíritu el quinto maestro de la orden el venerable Humberto de Romanis hablando acuérdate que él tiene un documento que se llama sobre los tres votos la carta sobre los tres votos que fue una carta que él envió a toda la orden una de las primeras uno de los primeros documentos que creo yo sirve de referencia permanente sobre la espiritualidad dominicana y al hablar de la obediencia dice el venerable Humberto de Romanis no se trata simplemente de hacer lo que nos dicen se trata de aprender a sentir de otra manera aprender a sentir aprender a pensar de otra manera pero por supuesto yo tengo mi cabeza y mi cabeza piensa lo que piensa yo tengo mi corazón y mi corazón siente lo que siente entonces como puede mi cabeza empezar a pensar lo que no le convence o a sentir lo que no le atrae pues ese es el camino de la obediencia de eso vamos a hablar mañana por ahora por ahora destaquemos este punto el pretender uno obedecer únicamente con lo que Humberto de Romanis llama obediencia exterior es decir yo hago lo que me dicen pero yo sigo sintiendo una cosa diferente eso rompe la psicología rompe la vida emocional y rompe la vida vocacional porque es como quedarse con la palabra sin el espíritu pero tampoco se puede quedar uno con el espíritu sin la palabra que es lo que pretenden los que están hablando ahora del espíritu del concilio y para ver en problemas a los que hablan del espíritu del concilio no hay sino que hacerles una pregunta oye y si el espíritu del concilio dice eso porque los textos del concilio dicen otra cosa tú dices que el espíritu del concilio va por tal parte pues muéstrame donde están esos textos que digan lo que tú estás diciendo entonces hay gente como por ejemplo un teólogo que en su momento destacó bastante pero que es realmente un desastre lo que está haciendo en este momento y las cosas hay que decirlas por su nombre se llama José María Castillo andan por ahí libros de él en distintas bibliotecas porque tenía cosas muy interesantes este teólogo sacerdote José María Castillo él está interpretando el espíritu del concilio como que vamos hacia una iglesia sin sacerdotes una iglesia sin clero una iglesia sin obispos mejor que todos seamos laicos según él el concilio va para allá ¿en dónde José María Castillo? ¿en dónde dice eso? ¿en dónde? no hay un solo texto pero es el espíritu del concilio que va hacia allá pues no hay mucha diferencia entre el espíritu del concilio y las fantasías de tu cabeza hermano esas son las fantasías de tu cabeza no hay nada que vaya en favor de tu opinión entonces aquí estamos llegando a un punto muy importante la unión entre la palabra y el espíritu pero no he leído el texto completo del salmo 33 que dice así en la traducción de la biblia de las américas por la palabra del señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca él junta las aguas del mar como un montón pone en almacenes los abismos esto de juntar las aguas es exactamente lo que cuenta el libro del génesis reunió las aguas en un sitio y quedó establecido lo que se llama tierra la tierra firme es parte de la descripción de la creación según el hermoso relato poético de génesis capítulo 1 tema al señor toda la tierra tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo porque él habló y fue hecho él mandó y todo se confirmó el señor hace nulo el consejo de las naciones frustra los designios de los pueblos el consejo del señor permanece para siempre los designios de su corazón de generación en generación bienaventurada la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él ha escogido como herencia para sí bueno vamos a ver que podemos aprender de este texto que es muchas cosas que son muchas cosas las que podemos aprender observa el contraste entre la palabra humana que aquí aparece representada por el consejo de las naciones los designios de los pueblos dice el señor hace nulo el consejo de las naciones frustra los designios de los pueblos es decir aquello que sale simplemente de la palabra humana no tiene fuerza no tiene vida el señor hace nulo el consejo de las naciones en cambio viene el paralelo y contraste el consejo del señor permanece para siempre los designios de su corazón de generación en generación si el espíritu santo nos ayuda aquí vamos a encontrar otra idea importantísima que es la siguiente ¿por qué la palabra de Dios gana frente a estos consejos de las naciones y estos designios de los pueblos? nosotros estamos acostumbrados a que en el ámbito de las relaciones humanas la palabra del que es más poderoso la palabra del que es más arrogante del que es más agresivo es la palabra que se impone estamos acostumbrados a eso en una pelea el que pega más fuerte el que grita más duro el que tiene armas más letales ese es el que impone su palabra ese es el que hace callar al otro y aquí viene la pregunta es esa la raíz de la autoridad y la supremacía de Dios es decir la razón pregunto esto la razón por la que la palabra del Señor se impone sobre el consejo de las naciones la razón por la que la palabra del Señor se impone sobre el designio de los pueblos es porque él es el matón de la ciudad porque él es el más agresivo porque él es el que tiene las armas más fuertes es esa la raíz de la autoridad es decir se impone Dios simplemente porque tiene un garrote más fuerte vamos a ver qué es lo que dice el Salmo porque si uno descubre cómo es que Dios triunfa y manifiesta su majestad es decir se impone uno descubre también entonces cuál es el sentido de ceder nuestra voluntad ante la voluntad de Dios te lo planteo de esta manera más existencial y vocacional en el momento en el que yo cedo mi voluntad frente a Dios es porque él tiene un garrote más grande porque me puede hacer más daño porque él pega más duro en el momento en el que yo cedo frente al obispo es porque él tiene un garrote más grande es porque él pega más duro en el momento en el que yo cedo frente al consejo de provincia o frente a la provincial es porque tiene un garrote más grande porque me puede hacer más daño fíjate la importancia de responder esta pregunta Esta pregunta tiene que ver con un tema muy profundo que es la motivación de la obediencia. Entonces ya nos damos cuenta que hay un modo de obedecer que es el modo del miedo. Si una persona me pone aquí un revólver en la cabeza y me dice, abra esa caja fuerte. Pero ahí están todos los ahorros de la provincia durante 20 años, es lo que tenemos para sobrevivir. No me hable tonterías, abra esa caja fuerte o yo le abro a usted la cabeza de un disparo. El miedo seguramente me lleva a abrir la caja fuerte y que se pierda ese dinero. Es ese el modelo de obediencia frente a Dios. ¿Es la obediencia frente a uno que es tan fuerte, que es tan agresivo, que es tan potente, que nada puedo hacer, sino simplemente rendirme como se rinde uno frente a un jefe de la mafia, como se rinde uno frente a un asaltante que está bien armado? Bueno, pues no. Volvamos al texto, porque este salmo nos pone en la ruta de lo que significa aprender a obedecer. Dice aquí, Por las palabras del Señor fueron hechos los cielos. Y dice aquí, Él habló y fue hecho. ¿Qué clase de poder es ese? Observemos que el poder del matón, el poder del mafioso, es el poder que se establece dentro de lo que ya existe, mientras que el poder del que nos habla este texto, es el poder del que hace existir. Ahí está la clave. Y ahí es donde empieza uno a obedecer. Repito, el poder del mafioso, el poder del agresivo, el poder del matón, es un poder que se establece dentro de lo que ya existe. El poder, en cambio, del que nos habla Génesis 1, y del que nos habla el Salmo 33, es un poder que hace ser. ¿Y qué hace ser qué? Todo. ¿Y todo es qué? Yo. ¿Y tú? El tipo de poder que Dios tiene, no es el poder para usar, no es en primer lugar, también es ese. Pero no es en primer lugar el poder para usar lo que existe. Es el poder para hacer lo que existe. Y son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque si Dios me ha hecho a mí, solo Dios conoce mi bien. Si Dios me ha hecho a mí, solo Dios conoce el camino hacia mi plenitud. Si Dios me ha hecho a mí, solamente Dios puede completar lo que Él empezó. Por eso el poder, la soberanía que tiene Dios, no es simplemente la soberanía del mafioso. ¿Cuál es la soberanía del mafioso? Aquí tengo un revólver, usted hace lo que yo diga. ¿De acuerdo? Sí, señor, claro. ¿Cómo le voy a discutir? Tiene un revólver frente a mí. Claro que habrá también el caso del mártir, ¿no? Pero hablando en términos coloquiales, entendemos lo que se quiere decir con la obediencia al mafioso. ¿Es Dios un mafioso que simplemente dice, pues usted me hace caso, o si no, se las va a ver conmigo? No, no, el poder de Dios no es en primer lugar el poder de las consecuencias negativas que puedan venir y que me pueden inspirar miedo. El poder de Dios es en primer lugar el poder del Creador. ¿Creador de qué? De todo, mi Creador. Por eso la obediencia que se tiene frente a Dios no se puede tener frente a ninguna criatura. Solo ante Dios existe una obediencia absoluta porque solamente Dios es Creador y como es mi Creador, entonces solamente Dios sabe plenamente cuál es mi bien. Solo Dios sabe cuál es mi verdadero bien. Entonces, ¿a qué se parece? Si la obediencia que no es, es la obediencia del miedo, la obediencia ante el mafioso, la obediencia ante el agresor. Entonces, ¿a qué compararé la obediencia que tengo con Dios? Es la obediencia frente al maestro, es la obediencia frente al médico, es la obediencia frente al guía. Salimos de paseo por la sierra, estoy en un paraje desconocido, llevamos seis horas caminando, empieza a caer el sol, hace frío, tengo mucha hambre y un cansancio terrible, pero hay una persona que me acompaña y es un guía, y ese guía me dice, mire, en esta bifurcación tenemos que tomar hacia la izquierda, porque a medio kilómetro hay una población donde podemos hacer cómodamente noche. Me dice eso, tenemos que tomar aquí hacia la izquierda, esa es una obediencia. Yo podría decir, ah, pues usted se irá para la izquierda, yo me voy para la derecha. Resulta que la derecha, es un camino, que tiene 34 kilómetros hasta el próximo pueblo. Yo no voy a llegar nunca a ese pueblo. Si logro sobrevivir en esas condiciones y pasando esa noche, la voy a pasar fatal. Entonces, ¿cuál es la obediencia al guía? Es la obediencia a aquel que sabe mi bien. El guía, supongo que no es un secuestrador, ni es un criminal, el guía sabe cuál es mi bien, y como el guía sabe cuál es mi bien, yo le hago caso, porque es el guía, porque él sabe, cuál es mi bien. Esa es la obediencia que tenemos con Dios. El médico me dice, a usted le está haciendo un daño terrible, la carne roja. Usted no puede comer más carne de esa. Limítese, por favor, algo de pollo, pescado, y sobre todo muchas verduras. Eso me dice el médico. Yo, ¿por qué le hago caso al médico? Porque si no le hago caso, ¿me va a disparar? Porque si no le hago caso, ¿le va a hacer daño a alguien de mi familia? Obviamente que no. Yo le hago caso al médico, porque él trae un bien a mi vida. Entonces yo sé que hacerle caso al médico es buscar un verdadero bien para mí. Lo mismo para el profesor. Voy a estudiar unas clases de alemán. Entro a la clase de alemán y entonces me enseña a mi profesor o profesora. Me dice esta profesora, en alemán, cuando queremos decir cómo nos llamamos, utilizamos un verbo que se pronuncia Heise. Entonces usted, por ejemplo, padre, tiene que decir, Ich heiße Nelson. Yo me llamo Nelson. Ah no, yo no voy a decir eso. Me parece ridículo decir eso. Yo nunca voy a decir esa frase. ¿Qué tipo de alumno sería ese? Pero yo le hago caso al profesor, porque sé que trae un bien para mí. Ese es el tipo de obediencia. Esto nos lo enseña el Salmo 33. Puesto que yo soy obra de Dios, puesto que Dios es el que mejor me conoce, puesto que Dios es mi guía, es mi médico, es mi maestro, la obediencia a Dios es obediencia al guía, al maestro, al médico de mi vida. Esa es la obediencia. Por el contrario, ¿cuál es la imagen que Satanás quiere presentar sobre la obediencia? La imagen de Satanás, la imagen que Satanás quiere presentar, según se ve en Génesis capítulo 3, es la siguiente. Dios no quiere tu bien. Dios es envidioso. Dios no quiere que tú llegues a tu bien. En cambio, si tú comes esa fruta, serás como él. ¿Cuál es la imagen de obediencia que nos quiere vender Satanás? Es la imagen de aquel que pretende imponerse negándonos nuestro verdadero bien. Es decir, lo que primero niega el demonio en cuanto a la obediencia, es el hecho de que Dios es el Dios que nos conoce, y Dios es el Dios que nos ama. Dios no quiere tu bien. Ese es el mensaje que da Satanás. Dios no quiere tu bien. Por consiguiente, si tú te impones sobre Dios, si tú buscas tu propio camino lejos de Dios, si tú te apartas de Dios, si tú desobedeces, ahí encuentras tu verdadero bien. Ese es el mensaje de la desobediencia. Por eso el lema de Satanás es, no serviré, no obedeceré. Hay un pasaje impresionante que está tomado del primer libro de Samuel, y que lo recordamos seguramente, es un poco extenso, no lo voy a leer completo, pero para los interesados es, primer libro de Samuel, del 15, capítulo 15, del 10 al 23. Ahí se presenta propiamente lo que es la desobediencia, lo que trae la desobediencia, y cuánto desagrada a Dios esa desobediencia. Primera Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 23. La historia es que Dios le manda al rey Saúl, Dios le ordena que al atacar a un pueblo enemigo llamado Amalek, los Amalencitas, tiene que acabarlos por completo. A manera de sacrificio de alabanza a Dios, todo el botín debe ser quemado. Es un mandamiento extraño que hay que situar dentro de un contexto prácticamente salvaje en el que se da ese Antiguo Testamento. Saúl no obedece. Saúl quemó en honor de Dios lo de poco valor. Este texto hay que leerlo, es un poquito largo para leerlo aquí, pero no dejen de leerlo ustedes. Primera Samuel 15, del 10 al 23. Es interesante ver cómo Saúl sí hace caso, pero a medias, hace caso, pero a su manera. Hace caso, pero él le da una nueva interpretación a las cosas. Y la nueva interpretación es, yo veré cuando hago caso. por lo menos eso es lo que él le dice a Samuel. Yo veré cuando. Entonces, lo que ofrece en esa pira de holocausto en honor de Dios, lo que ofrece es lo de menos valor. Ahí hay un mensaje muy profundo. Saúl ofrece lo que es de menos valor. Y lo que era de mayor valor en el botín, no lo ofrece. Y lo que es de mayor valor en su corazón, no lo ofrece. Y es ahí donde le dice el profeta Samuel al rey Saúl, versículo 22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te desecha a ti. Es algo muy parecido a lo que dice el Salmo primero, el Salmo número uno. Dice este Salmo, el Señor protege el camino de los que le temen, el camino de los piadosos, pero el camino del impío acaba mal. Es decir, el Señor protege el camino de los suyos, de los que le temen, de los que respetan su nombre, de los que acogen su palabra, pero el que se sale de la obediencia no tiene quien le proteja. Es decir, si te sales de la obediencia a Dios y Dios es el creador de todo, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir que no sea tierras de Dios? ¿A qué universo te vas a mudar que no sea el universo de Dios? Y esa es precisamente la exasperación del demonio. El demonio no tiene a dónde ir porque el demonio no puede crear un universo. Crear es un verbo que sólo se aplica a Dios. Sólo Dios es creador. Entonces, la enseñanza que nos deja primera Samuel es muy clara. Es la enseñanza del valor de la obediencia y sobre todo la obediencia como culmen de toda religión. Este es vuestro culto razonable, nos dirá San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. El culto según el logos, esa es la traducción más correcta, porque habla de un culto logikos o una palabra parecida en griego. Es decir, el culto lógico pero lógico en el sentido de según el logos. Lo que dice San Pablo es la religión según el logos es la ofrenda de ti mismo a Dios. Capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Pero ya nos pasamos al Nuevo Testamento y tenemos todavía que mirar un último texto o unos últimos dos del antiguo. Este es vuestro culto razonable. El culmen de toda ofrenda es siempre la ofrenda de la obediencia porque todo lo que yo soy ya lo tiene Dios. Lo único que es mío y que Dios no tiene es mi voluntad. Lo único que es mío y que Dios no tiene es mi voluntad. ¿Y por qué no lo tiene? Porque ha decidido no tenerlo para recibirlo únicamente como tributo de amor. Dios que todo lo puede Dios que es dueño de todo ha escogido no poseer tu voluntad si tú no se la entregas. Dios ha decidido no tener tu voluntad. Ha decidido tenerla solo si tú se la das. Y por eso la obediencia es el acto supremo de amor. Es el acto perfectísimo de culto y es también el acto que viene a completar la obra de la creación porque sin la obediencia hay una parte de la creación que no es dócil. Por eso decía el santo cura de Ars San Juan María Vianey Dios creó los pájaros para que cantaran y cantan. Dios creó al hombre para que le amara y no le ama. La obediencia es el acto que completa la creación pero Dios ha querido que esa obediencia sea desde el amor. Dios ha querido que esa obediencia sea desde la sintonía con su espíritu de amor. Eso ha querido Dios y como Dios ha querido ese tipo de ofrenda es esa la ofrenda que perfecciona toda vida. Y es tanto que la doctora de Siena Santa Catalina dice los más estrictos sacrificios las más duras penitencias los más extremos ayunos pueden ser homenaje al demonio. ¿Cómo? Sí si sucede en desobediencia ese ayuno lejos de ser un acto de amor a Dios es un modo de exaltar mi yo. Por eso dice el texto que hemos oído de 1 Samuel 15 se convierte en idolatría se convierte en adivinación porque estoy oyendo otras voces que serán las voces de mi capricho que serán las voces del enemigo pero no es la voz de Dios. Entonces ¿cuánto aprecia Dios la obediencia y cuánto daño hace la desobediencia? Se puede bien colegir de este texto de 1 Samuel 1 Samuel capítulo 15 La desobediencia hace inútil el sacrificio es más lo hace desagradable ¿Acaso como yo carne de toros beberé sangre de cabritos está hablando Dios de que el sacrificio por sí mismo no es lo que le va a resultar agradable a él comeré carne de toros beberé sangre de cabritos ¿de qué sirve el sacrificio? y en otros lugares dice yo aparto mi nariz de sus sacrificios como el que tiene asco a mí me aterra eso como le aterraba a Santa Catalina que uno pueda llevar una vida de muchos sacrificios por ejemplo en el caso de nosotros los religiosos y que esa vida con todo su sacrificio por ponerle encima el manto de la desobediencia apesta y se vuelve desagradable a Dios y entonces dice en el diálogo Santa Catalina de Siena estos ni agradaron a Dios ni se agradaron a sí mismos perdieron para el mundo y perdieron para Dios es la condición más triste pero a ella se llega por vía de desobediencia el que se mete en la ruta de la desobediencia se pierde de una cantidad de bienes esto se nota especialmente en el religioso se perdió la alegría de una vida de familia se perdió la alegría de la paternidad o de la maternidad se perdió la alegría de brillar en una carrera profesional se perdió la alegría de disfrutar del uso de unos cuantos bienes se perdió todo eso y se perdió también del mérito sobrenatural que eso hubiera tenido perdió para el mundo perdió para Dios no ganó nada mártir del demonio así lo llama Santa Catalina de Siena qué lenguaje el de esa mujer qué lenguaje tan terrible sufriste pero no sufriste en honor de Dios sufriste pero no sufriste para tu bien sufriste pero tu sufrimiento se perdió la Biblia tiene plena conciencia de que los sufrimientos pueden perderse por eso hay un salmo que dice recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío ¿por qué? porque el dolor se puede perder la misma doctora de Siena tiene una parte de su obra el diálogo que lleva por título el tratado de las lágrimas y que estudia en el tratado de las lágrimas lo que estudia es los distintos modos de amor eso es lo que estudia porque es el amor el que nos hace llorar y entonces ella presenta las falsas lágrimas las lágrimas de condenación del que llora porque no puede lograr algo pero algo que le hacía daño o que le hubiera hecho daño entonces hay sufrimientos que son perdidos y hay vidas que son perdidas y yo creo que nadie tiene que preguntarse tanto sobre esta materia como nosotros los religiosos porque son muchas las renuncias son muchas de verdad que sí todo lo que uno pudiera haber sido la familia que hubiera podido tener los logros profesionales las amistades tantas cosas lícitas del mundo que hubiera podido disfrutar te privaste de todo eso ¿para qué? pues para hacer de mi vida una ofrenda pues si quieres que tu vida sea una ofrenda haz de ella un verdadero holocausto de amor a Dios y eso no va a suceder sin la obediencia nos enseña 1 Samuel 15 si renunciaste a un esposo a unos hijos al usufructo y al disfrute lícito de tantas cosas de esta tierra pero entras en camino de obediencia ni le serviste a Dios ni le serviste al mundo se perdió todo por supuesto eso hace también a la persona candidata para la exasperación y finalmente para la desesperación por eso tenemos que pedir a Dios que le dé un sentido profundo a nuestra vida último texto que deseamos comentar tengo otros textos aquí pero me parece que no podemos verlos todos mira esto tan hermoso que encontramos en el salmo 147 el Señor edifica a Jerusalén congrega a los dispersos de Israel sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre grande grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento es infinito que belleza eso como el Dios que sana al herido es el Dios que le pone nombre a las estrellas es el Dios de lo grande y de lo pequeño y es el Dios que también tiene que llamarme para ser también yo habitante de su cielo hay dos textos impresionantes de los evangelios esto nos va llevando forzosamente hacia el Nuevo Testamento dos textos impresionantes de Jesús yo me voy dice a Jesús pero me voy a prepararos un lugar y luego hay que relacionarlo con Mateo 25 venid benditos de mi Padre esa es la última obediencia pero fíjate que esa obediencia está al final del camino fíjate que esa obediencia es la culminación de todas las demás obediencias como sabrás a donde te quiere llevar Dios en la eternidad si no supiste a donde te llevaba en esta tierra como podrás escuchar la voz del Dios que te llama a compartir su casa si no quisiste ser parte de su plan de su voluntad y de su reino por desobediencia en esta tierra la lógica más elemental dice solamente aquel que se deja dice aquí dice aquí hermosamente el que se deja sanar el corazón quebrantado el que se deja sanar la herida ese es el que se cuenta entre el número de las estrellas aquel que es fiel en su camino en esta tierra el que disierne la voz de Dios en los caminos de la tierra también disierne la voz de Dios cuando le dice ahora ven bendita de mi Padre ven para la morada preparada para ti desde la creación del mundo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén